Olimpia que he visto, ahora en franco si está, a Dios la gloria le daré. Por calles de oro yo iré, con Cristo yo andaré. Por calles de oro yo iré, con Cristo yo andaré. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están en este lugar, a los niños. Bueno, hoy la historia de hoy va de amor, de ese amor inmensurable de nuestro Dios, de ese amor que lo llevó a morir en una cruz por todos nosotros. Y hoy los niños van a explicar una secuencia de programas que hemos tenido en el 20 de agosto, que se llama La Redención. Entonces vamos a empezar por el hermano... Por la hermana Erika, ella va a leer un versículo y el hermano Abraham nos cuenta qué significa el corazón negro. Amén. No. No. A ver, la hermana Erika nos va a dar una corta explicación de lo que es el corazón negro y nos va a leer un versículo. El corazón negro significa el pecado. Y el pecado es muy malo y que no tenemos que pecar mucho porque se enfada a Dios y ve a la hermana Erika. Amén. Porque la paga del pecado es muerte más la rima de Dios y es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Entonces nuestro corazón estaba de color negro. Amén. ¿Estaba de color negro? Sí. A ver, ahora nuestro hermano Abraham, que hubo listo, nos va a explicar que es el corazón rojo. Amén. La sangre de Cristo nos limpia. Amén. Amén. Esto murió con la sangre de Salud y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Gracias, hermano Auraya. Y ahora, nuestra hermana Auraya nos va a leer el versículo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Efesios 2, 13. Entonces nuestro corazón pasó de ser un negro, negro como la oscuridad, a ser de color. Amén. A ver, nuestro hermano Santiago es muy listo también, ¿qué es el corazón blanco? El corazón blanco significa santidad, y estar en santidad estamos preparados para la hermosa. Amén. Pero tienes unas pocas personas sensacis que no han lanzado sus vestiduras, y al delante han corrido en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3, 4. Amén, muy bien. Amén. Gracias, Dios. Bien, amén. Y ahora nuestro hermano, nuestra hermana Verónica, nos va a explicar qué es el corazón dorado. Amén. El corazón dorado es cuando Dios viene y nos lleva a todos al paraíso, al cielo. Amén. Y ahí es cuando tenemos el corazón dorado. Amén. Dios, a nuestro hermano Juan, con un versículo que apoya esta explicación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que los esperen. Amén. Amén. Esta es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que mereció la pena este sacrificio tan poderoso que hizo nuestro Dios. Dios, ¿cuántos están preparados para irse con Él? Nuestros niños cortamos todos un corazón dorado porque anhelamos su presencia. Yo creo que, hermanos, no debe pasar un día en el que no anhelemos que el Señor venga porque Él murió fue para eso, para darnos una patria en el cielo. Amén. Vamos a cantar entonces todos juntos el...